Bienvenidos a Claro Gamers, acelera tu pasión y el día de hoy vamos con un poco de más actualidad. La Liga Coreana y la Liga Europea ya se están llevando a cabo y tenemos invitados para hablar de ello, así que comencemos. Bienvenido Jujo, ¿cómo estás a este programa otra vez aquí en Claro Gamers? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Bueno, y tú Jami, ¿qué tal? Hace tiempo ya no nos veíamos en el competitivo, estábamos un poco perdidos, cuéntanos, ¿cómo estás? Todo muy bien, de hecho, es la primera vez que estoy acá y me siento muy contento de estar. Sí, me encanta que les agrade el espacio muchachos y bueno, hoy ya vienen vestidos de su equipo, hoy vienes tú de Bolt y vienes tú de Loto. Cuéntenos, ¿cómo están empezando esta liga? Bueno, desafortunadamente pues nosotros vamos 0-2, pero con toda la confianza de que vamos a dar de la vuelta y que vamos a terminar en lo alto. Loto, ¿cómo va toda la escuadra de Loto con ese desempeño, Jami? Pues estamos todos así como muy, muy, muy concentrados, pues empezamos 2-0, empezamos con fuerza y lo ideal es seguir, seguir así, seguir estables y con toda. El programa de hoy es bien densito, ¿no? Porque dos equipos que están participando en la misma liga están acá en la mesa que vamos a empezar a analizar las jugadas del día de hoy. Así que mandemos de una vez esa primera jugada que es entre los muchachos de SKT, Silicon T1 vs. Gene Air Greenwings. Ahí está, una teleportación, están luchando ahí como que por desposicionamiento, ¿qué pasó ahí? No había visión, llega este Sion por la espalda, un poco de caos en esta batalla, los encierran en la fosa del dragón, pero dan completamente vuelta a esta batalla, empezando a perseguir a la escuadra de Gene Air Greenwings. Y ojo, porque aquí la jugada que se va a hacer es buenísima con este Lee Sin, ya Faker está atrás, está dañadito, pero ojo Lee Sin, ojo, ojo. El Lee Sin es el que estamos señalando en este momento, está intentando posicionarse, es un enfrentamiento 2-1 que quizás podría perder, pero dice, no señor, soy coreano, tengo manos de Dios, y ahí está, pum, onda sónica marcada y se lanza con todo yé para poder buscar ese sumergimiento bajo torre. ¿Cómo lo viste, Jujo? Bueno, vemos cómo los dos equipos juegan extremadamente bien al límite, sabiendo todos el momento exacto en el cual entrar y en el cual salir. Por timing. El problema es que el equipo de Gene Air entra con todo, el equipo de SKT logra salir a ese engage que se hace tan grande, y posteriormente a eso, el equipo de SKT logra chasear, Faker se queda uno de vida sabiendo en qué momento flashear, en qué momento exacto, y después al final una jugada excelente por parte de Klitt que termina con la pelea. Eso es como que, bueno, ya sé hasta dónde puedo llegar, ya estoy dañado, pues mejor me voy, ¿para qué sigo peleando? ¿Sí o no, Jami? ¿Cómo la viste? También hay que tener algo en cuenta, y es que el galio engancha y engancha mal, es decir, el galio no mete un taunt a más de dos personas, y creo que eso es muy importante en una pelea. Cuando tú enganchas con galio, es muy importante que intentes agarrar a la mayor cantidad de personas, entonces el enganche fue fallido, hubo como un error ahí de comunicación, incluso ahí se puede observar, y el galio tuvo bastante que ver ahí, incluso el ulti, o sea, cuando ultea y cae, no engancha a nadie. Exacto, como que llega, llega en donde no es, e intentan como buscar, seguir forzando una iniciación, que vaya con el escudo de Durant, pues no, como decías, no logra arrastrar, no logra provocar a los que tenía que provocar. Entonces, no sé, ¿tú lo hubieras hecho mejor, Ju? Bueno, yo creo que es difícil hacer lo mejor, pero creo que sí tuvieron que estar más pendientes, como desengajear en el momento que se dieron cuenta que la de regalio no iba a coger a ninguno, después se desesperaron, flash primero de galio, luego el saiyun como que se dio cuenta que flasheó el galio, entonces intentó seguirlo, pero fue muy tarde, entonces como que ese KTC salió de todo el CC, no los pudieron coger prácticamente nada, y por eso la pelea salió tan mal por parte de Gino. Ah, pues bueno, pues ahí está, ¿sí ven? Son cosas que suelen ocurrir, incluso, bueno, todos dicen, bueno, es que los profesionales no se equivocan, no, vea que sí, hombre, y otros aprovechan totalmente esas dificultades que están pasando los equipos. Nos vamos con la segunda jugada de esta sección, tenemos en la pantalla a Vitality vs. CE04, peleando por el varón Nashor, ahí Trash está intentando como mantenerlo a todo a raya, desafortunadamente la escuadra Sol, que es Vitality, está muy lejos para provocar un robo, y el primero en lanzarse, pues fue este Urgot, pero también como es el primero en lanzarse, es el primero en ser ejecutado, terminan con Yasuo, terminan con Urgot, se van por Tamkench, terminan con Sejuani, solo queda uno con vida, y pues bueno, desafortunadamente, ahí ese intento de robo, como que no, como que sí, ¿qué hubieras hecho tú, Jami? Hay otra cosa, y no sé, no sé, creo que estoy muy rígido con los errores, pero creo que el Kennen, ese Kennen engancha a solo una persona, es decir, intentan soñar el varón, y el Kennen dice como, oye, bueno, están intentando entrar, solo hay una persona, lo ultió a Abel, y pues es un ulti en área, es igual que Galio, necesita pues coger a mayor cantidad de personas que pueda, y solo agarra uno, entonces debió esperarse un poco a que todo el equipo se agrupara para ahí sí, finalmente. Sí, Odoanme, es el jugador que está ahorita manejando el Kennen, y sí, pues una tormenta cercenante que su finalidad es tunear, o sea, aturdir, dejarlos quietecitos, como que quietos ahí no se muevan, a todos los posibles objetivos, pero entonces, ¿una pelea que tuvo que ser necesaria, o mejor se hubieran dejado con el Nashor? Bueno, yo creo que el Kennen, para mi punto de vista, lo hizo bien, ¿por qué? Porque Urgot tiene el Smythe, como juega con Spellbook, y el Smythe tiene que soñarlo para que no haya posible robo, entonces por eso Kennen salió de esa forma, el equipo rojo sabía que en el momento en que se hicieran el Nashor, la pelea le iban a ganar con o sin tormenta de Kennen, primero que todo porque Urgot se veía pues metido solo a intentar robarlo, entonces lo iban a desaparecer, y segundo porque el equipo estaba separado, entonces al ver eso, como que no era tan importante la definitiva de Kennen en esa instancia, y era más importante evitar que el equipo azul se robara el barco. O sea, mejor dicho, el objetivo en realidad de Kennen no era utilizarla en masa, o sea, controlar a todo el equipo enemigo, sino más bien solo irse por el foco de Urgot, que era el que tenía el libro de hechizos abierto. Entonces, básicamente, digamos que, por un lado, dices, no, mejor se hubiera esperado para soñar a todo el resto del equipo, pero pues, viendo la situación, soñar a uno no está tan mal, no sé qué piensas al respecto. Pues, viendo bien la jugada, vemos que el Kennen, después de que ultea, el Urgot flashea dentro del pozo, entonces a la final el ulti solamente agarra al Tampkins, sí, agarra solamente al Tampkins, y pues igual el Urgot puede entrar y smitear tranquilamente. De pronto sí podía ser un buen foco el tema de que solamente soné a uno, pero debieron tener en cuenta entonces el flash del Urgot. Yo soy main Kennen y soy bien malito, bien manquito, como decimos en el mundillo de League of Legends, pero yo también como que me hubieran lanzado más como para el centro del barón, bueno, o sea, hombre, si ya esto se va a perder, pues lancemonos con todo que algo tiene que resultar ahí. Pero entonces nos vamos con la tercera jugada ya de esta jornada. En esta ocasión, tenemos nuevamente a Vitality versus S-04. Presión en el carril central, como que, bueno, vamos a presionar, tenemos el Heraldo, ¿por qué no seguir presionando? Decían intentar buscar una rotación que, bueno, Kennen estaba ahí, bien pendiente, saben por dónde están yendo. Ojo con Lissandra, Lissandra decide irse por otro lado, iniciar la batalla, contrarresta a Kennen también con la definitiva, con la tormenta cercenante, castiga a una gran parte del equipo, pero ya su carrilero central de la escuadra de Vitality dice, ok, tengo mi soriquetón, tengo mi definitiva, mi último aliento, no eliminemos alguno, pero esto termina extremadamente mal, porque Kennen asegura así un asesinato doble jugo. Quizás hay como que el posicionamiento entre los carriles, que Lissandra hubiera optado por el carril central, buscar, cerrar cualquier vía de escape a la escuadra, ¿cómo lo viste ahí? Bueno, vemos que Kennen jugó muy bien, muy bien esa jugada, ¿por qué? Porque le estaba cerrando el paso al equipo de Vitality. Lo que hizo fue que se juntaran todos, y eso es muy malo, cuando uno va contra una Lissandra y un Kennen, tienen demasiado daño en área y demasiado escenario. Para mí fue bastante impresionante que el Yasuo consiguiera una kill, porque la situación se veía extremadamente mal para el equipo azul, entonces pues a pesar de las cosas, Vitality logró al menos sacar una kill, y realmente fue impresionante eso. Casi se salva el Yasuo, de hecho, o sea, si Yasuo hubiera continuado de la retirada, se hubiera salvado. Tú eres carrilero central actualmente, continúas con tu carril central. Ahí era Yasuo, ¿cómo hubieras manejado la situación? No sé si juegas Yasuo, creo que eres más de AP, pero pues cuéntanos, ¿cómo hubieras manejado la situación? Pues de que lo juego, lo juego. Lo juegas, lo juegas. Lo juego, lo juego. Pero en esa situación concretamente, creo que no hubiera entrado, creo que realmente me hubiera echado para atrás, empezando porque evaluó la composición del otro equipo, tiene una composición de combo, tienen Lissandra, tienen Kennen, que de hecho la ejecutaron muy bien, ejecutaron perfectamente esa pelea ahí. Entonces, no, definitivamente no entro, y la única forma para que entre es con mi equipo. Sí, es mejor como que no, ya con tanto control en área, como que, chao, si te vine y me acuerdo. Vamos con la última jugada de este primer bloque. Que esto ocurre entre la escuadra de Rogue versus Misfit. Todo empieza en la pelea de este dragón, ahí como que intentándolo robar. Sabemos que Misfit está intentando ganar un poco más de área. Sin embargo, toda la escuadra de Rogue de color azul ya llegan para poderse llevar ese dragón. Se lo terminan llevando claramente sin problema los muchachos de Misfit. Empieza una batalla que quizás la escuadra de Rogue no tenía que haber iniciado. Bueno, ya estaban muy bien posicionadas la escuadra de Misfit. Estaban ahí al lado del dragón. Lee Sin tenía el smite listo. Y pues de eso termina con un par de asesinatos que dejan libre el carril central para el asedio completo y sin misericordia, Juju. Bueno, vemos que en esta play en concreto, Soas, que era el Sion, tenía un buen flanco. Estaba soñando a todo el equipo mientras Lee Sin se hacía al dragón. Eso les dio una buena posición. También vemos que Max Lord intenta engajear a la Bagley. Se mete por detrás de ellos como para intentar buscar una patada y soñar a los carries para que no puedan hacer daño. Entonces, mientras tanto, Hans Sama, que es el AD Carry, el Draven, está haciendo daño totalmente gratis y acaba con toda la escuadra de Rogue de manera muy sencilla. Entonces, bueno, y Jami, una composición bien interesante. Intentaron soñar, como decías, el lugar. Sabían que estaban con un terreno bien ganado. ¿Por qué los muchachos de Rogue continuaron una batalla que ya estaba más que dada para Misfit? Realmente, de pronto, el primer enfoque que tiene una composición con Akali es que gane mucho tiempo. Akali gana demasiado tiempo en su show, en su W. Entonces, voy a decir de pronto que se confiaron. Es decir, existe como un, oye, tenemos mucho tiempo y podemos, o sea, podemos más bien contraenganchar esa pelea que estamos teniendo ahí. Sin embargo, fue muy bien ejecutada igual la pelea. Lee Sin haciendo su trabajo. Entonces, creo que fue un tema más de confianza. Ok, entonces, tener en cuenta que el manto crepuscular de esta Akali le continúa, le permite extender batallas y más cuando se tratan en donde el caos se puede desatar tan concretamente en un solo sitio. Entonces, es como, bueno, ¿y dónde está Akali? Ay, Dios mío, se escapó. O está ahí todavía. Todavía es como el decir, bueno, podríamos mantenernos acá y esperar a que Akali de pronto pueda estar baja de vida y llevársela, ya que es como tan squishy, como tan blandita, ¿no? ¿Cómo podría solventarse esta situación en el contragolpe que ahorita estaban intentando plantear? Bueno, lo que decía Hamid, tiene razón, Akali es un personaje que hace mucho tiempo. El único problema es que nunca pudo estar en la backlane, nunca pudo ser una amenaza para Hans Samba. Ok. Entonces, como Misfits jugó esta pelea tan bien, el único daño que le podía hacer era al Zion y obviamente a Zion, a Akali no le hace daño. Entonces, en ningún momento fue una amenaza hasta Akali porque nunca pudo acercarse a la parte de atrás. Y lo que decía antes, Max Lord les denegó totalmente el paso por la parte de la jungla. Entonces, eso también fue como muy importante y los hizo huir por medio y generó más kills a favor de Misfits. Como mucho cosquilleo, ¿no? O sea, Akali, pues, si se va a enfrentar a un tanque tan fuerte como un Zion, es como que, bueno, ¿a qué juegas? Pues, de pronto ahí como que el daño todavía no estaba bien calibrado por parte de esta Akali. Entonces, Jujo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Es un gusto tenerte acá. Igualmente, Jami, éxitos en su liga, éxitos en sus equipos. Espero que les vaya muy bien y que, bueno, nos brinden un muy buen espectáculo. Muchas gracias por la invitación. Entonces, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con esto que es Claro Gamers, acelera tu pasión. Continuamos con esto que es Claro Gamers y ahora vámonos por un lado más agresivo de los esports. A nosotros nos gustan los disparos. Yo creo que más de uno jugó, ya sea Medal of Honor, Halo, Call of Duty, bueno, varias cosas en su niñez. Y tenemos unos invitados que, vean, son pioneros en Colombia con los juegos de disparos como CSGO. Así que, ya regresamos. Para hablar de competitividad a nivel de shooters y, en general, de esports, es obligatorio hablar de VOLT. Así que tenemos a Kyore, manager de VOLT. Hola, ¿cómo estás? Mucho, ¿cómo estás? Un gusto ser acá contigo hoy. Es un placer tenerte acá en los invitados. Es la primera vez que tenemos un manager de un equipo en esta sección, así que va a tener un par de preguntas bien interesantes. Y está también Davis, un jugador durísimo de CSGO. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá. Aquí nos representes al extranjero, como Colombia, así poniéndole el corazón a la situación. Entonces, hablemos y entremos en materia. ¿Qué es CSGO, Davis? Bueno, CSGO es un juego de disparos en primera persona, básicamente conocido como FPS. Bueno, el objetivo del juego competitivamente es de dos equipos, de cinco contra cinco. Y, bueno, existen dos bandos. Uno que es el antiterrorista y otro es el terrorista. O sea, el antiterrorista tiene que prevenir que los terroristas planten la bomba o eliminar a todos los terroristas con un tiempo determinado. Ok. Y, básicamente, eso. El juego trata de mucho team play, de mucho juego en equipo, asimismo de mucha habilidad individual y, bueno. La estrategia ya es un tema que es obligatorio también, obviamente. El decir, bueno, yo me puedo parar por aquí, pueden pasar por acá porque quieren intentar plantar la bomba, ese tipo de situaciones. Entonces, ya hablando con Kioret, precisamente de Bolt, cuéntanos un poco del recorrido como tal de esta escuadra colombiana. Bueno, Bolt lleva aproximadamente tres años funcionando y, hablando específicamente de Counter Strike, somos el equipo más ganador del país. Hemos representado al país ya en varias competencias internacionales. Hemos viajado al exterior en muchísimas ocasiones. Hemos ganado en Brasil, en Perú, aquí en Colombia. Hemos hecho presencia en muchos lados y estamos muy orgullosos como marca de representar al país y, pues, muy orgullosos también de los jugadores y de todos los logros que han alcanzado. De hecho, el año pasado, recuerdo, fue por lo que estábamos narrando, la liga universitaria y estuvieron el año pasado en Brasil. O sea, hombre, que vayan por videojuegos, que, bueno, todos creemos que los videojuegos son para gente que tiene mucho tiempo libre. No, es que lo que pasa es que trabajan con esto, entrenan, todo eso. Entonces, cuéntanos, Davis, ¿qué es lo que estás haciendo acá? ¿En este momento esto es una partida o es un entrenamiento como tal? Actualmente este es un clip que hice yo mismo, o sea, que lo hice. Fue durante un entrenamiento con el equipo. Y, bueno, básicamente es una jugada que muestra como la habilidad personal. Ahí, pues, es un ace. Eso quiere decir que matea a los cinco enemigos de los terroristas. Uy. Y, bueno, pues, básicamente me gustó mucho el clip porque son como muertes limpias. ¿Se puede entender? O sea, que se ven muy clean, que se ven muy lindas de... Pues, como espectadores, se ven muy lindas. Ok. Veo que como cualquier otro juego de shooter hay variedad en armas. Eso, digamos que conocemos los otros videojuegos. En cada actualización, en cada parche, en cada meta, en cada tiempo de temporada, hay una actualización para ítems, jugadores, campeones, etc. ¿En esto también ocurre lo mismo? Bueno, en Counter Strike creo que es uno de los juegos más estables en mi opinión. Por decir, otros shooters como Rainbow Six me parece que hacen muchos cambios al juego, que cambia mucho, mucho el meta. Y creo que eso no pasa con el Counter Strike. Creo que es un juego muy estable. Las armas siempre son las mismas. Siempre son máximo dos rifles de asalto por lado, que siempre son los mejores. Entonces, asimismo con los tiempos, con el dinero, con la economía, todos siempre se mantienen como muy constantes. Ok. Eso se hace como para hacer que los jugadores, su rendimiento, su crecimiento se vuelva constante, ¿no? Porque si hacemos cambios muy constantes, eso significa que van a tener que acoplarse, no va a haber un rendimiento de, digamos, un crecimiento exponencial de sus habilidades, sino más bien como que, ah, un día me fue bien, la otra temporada no me fue tan bien. Entonces, ¿cómo hay, cómo es todo este manejo del equipo tras bambalinas? Porque sabemos que hay todo tras bambalinas. Y estos son entrenamientos, ¿cómo manejan ese tipo de cosas, Kyori? Bueno, detrás de todos los equipos y de todos los jugadores hay una gran estructura hecha de entrenadores, analistas de datos, analistas deportivos, psicólogos. Todo está planeado para darle todas las herramientas al jugador y que siempre esté concentrado en ganar y en dar lo necesario para cada juego y para cada competencia. Esto funciona como cualquier empresa, como cualquier emprendimiento. Y lo importante es aprender que estos deportes electrónicos se están convirtiendo en un negocio, Miche, en algo muy fuerte que ha llegado a nuestro país para quedarse. Es así de simple. Increíble. O sea, tal cual un equipo deportivo. O sea, horas de entrenamiento, acompañamiento deportivo por parte de sus entrenadores, sus coach y mucho trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál sería como el rifle que tú prefieres dentro del juego? Ya de como entrando un poco más específico. El rifle, no. Definitivamente yo creo que si le preguntas esto a la mayoría de los jugadores de Contra Profesionales dirían que el AK-47. Ok. Prácticamente porque es un tiro a la cabeza. Y ya. Y ya. O sea, en cambio de Contra Terrorist solo tienes armas que matan de dos tiros a la cabeza. Ok. O sea, con uno no los puedes matar. En cambio de terror tienes la opción que es el AK-47 y que a la vez es más económica. Entonces, yo creo que ese sería mi error preferido. Ok. Ya saben, un tiro, una bala, eso es de otro juego, pero no importa. Vamos con un corta comerciales y ya regresamos con esto que es Claro Gamers Acelera tu Pasión. Continuamos con Claro Gamers Acelera tu Pasión. Entonces, Davis, cuéntanos un poco de tu carrera. ¿Qué es lo que viene para tu carrera como jugador profesional en este 2019? Bueno, te cuento un poco de mi carrera. Llevo jugando Counter Strike, diría que cinco años ya con el 2019. Profesionalmente diría que dos, uno, uno y medio. Ya como viajando internacionalmente y representando a Colombia. Para mi futuro, actualmente con Baud estamos en una reestructuración. Entonces, con el equipo no sabría como decirte muy bien por ahora. Pero individualmente yo seguiré dándole, dándole lo mejor de mí. Y claro, algún día llegar a ser los mejores del mundo, claro está. Apuntar, apuntar y bien a lo alto. Pero entonces, resulta que aquí en Claro tenemos actualidad. Así que nos vamos con una nota de actualidad del mundo gamer. Halo regresa en forma de fichas. Digo, Halo regresa ahora con su versión oficial para PC. Sin duda, una noticia que alegrará a todos aquellos que tenemos corazón de Esparta. Halo Master Chief Collection incluirá Halo 1, 2, 3, ODST, 4 y Halo Reach para brindar la más emocionante experiencia en sus versiones de aniversario. 343 dará más detalles de esta versión pronto. Así que esperaremos con ansias. Riot Games anunció que las clasificatorias por rol serían retiradas. Varios en la comunidad estaban a gusto con el nuevo sistema planteado. Sin embargo, otra mayoría estaban en completo desacuerdo. Dado que jugar un rol que no habías pedido no afectaría de forma significativa a tus puntos. El sistema tradicional de clasificatorias volverá. No hay de qué preocuparse si eres Main Jazz, OG o Timo. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Ahora, grandes noticias para los amantes de CSGO. La escuadra Full Cent logra clasificar con su participación en la Liga, siendo uno de los representantes de Latinoamérica. En esta escuadra, tres de los integrantes son colombianos. Spamsy, Davis y Points llevan a Colombia con orgullo en este campeonato de la ESL. En su último enfrentamiento, logran derrotar a W7M. Ahora, la competencia más desafiante los espera. Pero sin duda, dejarán el nombre de nuestro país y la región en Ángel. En Colombia tenemos grandes exponentes en los esports. Y Volt es una clara señal, es un claro referente de esto. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy, Kyori, manager de Volt. Es un honor para nosotros realmente estar aquí. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de mostrarle al país que con esports sí se puede. Gracias. Davis, espero que nos sigas representando, que sigas tan fuerte, que no pares ese camino, porque el camino es difícil y ya lo tienes formado, así que para adelante. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Claro por seguir apoyando eso tan lindo que es un hobby y que ya puede llegar a ser una profesión como lo es los esports. Muchas gracias por la invitación. De verdad, entonces, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Micheiru, esto es Claro Gamers. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!